Hola a todos. En este video, vamos a hablar sobre un ícono que muchos han visto en Windows y que dice, más información de esta imagen. ¿Te has preguntado qué es, para qué sirve y cómo quitarlo? Pues quédate conmigo, porque te lo explicaré. Este ícono está relacionado con una función llamada Contenido Destacado, que muestra imágenes increíbles en el escritorio. Si haces doble clic en él, se abrirá tu navegador y te llevará a vino a un sitio de Microsoft donde podrás ver detalles interesantes sobre la imagen. Pero si no quieres tener ese ícono, puedes observar que en las opciones no se encuentra cómo desactivar o eliminar el ícono del escritorio. Por lo cual, se usará el registro para desactivar esta funcionalidad en Windows. Una vez abierto el registro nos vamos a dirigir a la siguiente ruta. Q-Current-User Software Microsoft Windows Current version. Explorer. Hide desktop icons. New start panel. Aquí, en el panel derecho, vamos a hacer clic derecho y agregar un nuevo valor de Word de 32 bits. A este le vamos a colocar el siguiente nombre y los datos los cambiamos a 1. 2S5CA986485489A920EB3C886CC3. Recuerda que se debe cambiar el dato de 0 a 1, haciendo clic derecho y seleccionando el ítem modificar en la entrada que agregamos y seleccionando el valor en decimal. Después de esto, abrimos el administrador de tareas y localizamos el proceso Explorer, EXE. Hacemos clic derecho sobre él y seleccionamos la opción reiniciar. Esto reiniciará el explorador de archivos y, al volver al escritorio, notarás que el ícono ya no está. Espero que este tutorial rápido te haya sido útil. No olvides dejar tu comentario, darle like y compartirlo en tus redes sociales.